Avance Capítulo 87 Jueves 27 de mayo, Julia se enfrenta a un nuevo problema en el taller mientras Carmen se deja llevar por las noches del Río Club. Después de recibir la multa de la Seguridad Social, Julia intenta darle una solución a todo el problema, que no solo repercute en la salud económica del taller, sino en el futuro de sus trabajadores. Sin embargo, el plan que ha pensado para solventarlo no funciona, así que recurre, una vez más a Sergio. Este le propone un remedio para sus males, algo con lo que jamás Julia habría pensado. Eric por su parte, devuelve los objetos robados a sus propietarios y reconoce ser el ladrón, algo que a Chloe no le sienta nada bien. Mientras, en Río Muni, Carmen, deseosa de pasar página y de querer volver a disfrutar de lo que la colonia puede ofrecerle, se deja llevar por las noches del Río Club. Hecho que hace que dé plantón a la modista que ha citado Linda, y que suscite las suspicacias de su futuro suegro, Ventura. Y no todo se queda ahí para Ventura, para quien se abre un nuevo frente, Ángel ha tomado la decisión de dejar por fin su puesto en sus empresas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!